El andar siempre buscando tendencias es mi trabajo y me encanta. Y siempre tengo que estar preparada para moverme rápido por la ciudad. Desde que tengo Cabify en mi LG G4, me muevo tranquila. Porque es fácil de usar, me da seguridad. Y lo mejor de todo es que sea el tiro el valor del viaje. Lo único que es genial es la comodidad de los autos y la atención del conductor. Por todo esto me gusta Cabify y siempre lo tengo a mano. Cabify y siempre lo tengo a mano. Cabify y siempre lo tengo a mano. いین gutificando a la gente. Adiós. ¡Gracias!